Hola truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo, digamos que una reseña más en profundidad sobre estos dos productos, que uno es de NYX, el Honey Dew Me Up y el otro es el aceite ese tan famoso de Farsali Antes de empezar yo auguro que este vídeo va a ser largo, no le gusten los vídeos largos o considere que me enrollo mucho charlando, que charlo mucho, yo aviso, el que avisa no he extraído Después no quiero en los comentarios tonterías, ¿eh? Vamos a empezar hablando por el producto de NYX, que es el Honey Dew Me Up ¿Qué es esto? Pues esto es un primer, un primer de la marca NYX, que han sacado ellos que como su nombre bien indica, pues su principal componente es miel Según he estado leyendo, en la misma página de NYX pone que su formulación es miel porque tiene bastantes multipropiedades beneficiosas para nuestra piel y también la otra concentración que tiene es colágeno La principal característica que nos dice NYX que tiene este producto es que neutraliza todos los tonos rojizos que tengamos en nuestra piel ¿Qué quiere decir? Pequeñas marquitas, manchitas, rojeces que tengamos sobre todo en esta zona o en la zona de la frente Todo eso dice que con este producto, cuando lo aplicas antes del maquillaje, lo neutraliza Que no necesites mucha cobertura, esto no es un milagro Lo que te dice es que al aplicarte esto, tu look va a quedar luminoso La piel va a quedar luminosa, por eso tiene como estas pequeñas partículas doraditas de ahí que tiene Si lo abrimos, se presenta así, tiene 22 mililitros, trae una pequeña palita Y como bien veis, es una textura más bien como pegajosilla, ¿veis? Supone que esa textura ya se lo da la miel La verdad que esto cunde un montón porque yo llevo 10 utilizándola y la llevo ahora mismo por la marquita Como bien veis, parece que no, pero es la misma palita Cae bastante producto, que es bastante denso y no se cae Entonces una vez que lo aplicamos en el rostro Yo no sé si podéis ver las pequeñas partículas doraditas que tiene Que se queda aquí, el producto no baja Y es súper fresquito y una vez que lo vamos untando sobre el rostro Es muy ligerito y se va absorbiendo súper rápido Ya estoy viendo que es cierto que aporta luminosidad Y las pequeñas destellitos doraditos No es como purpurina, pero se difumina muy bien con la piel Pero se aprecian los destellitos doraditos que tiene Que es como pan de oro o así Como se supone que llevamos la base encima Pues no va a quedar como purpurinoso Yo este producto me lo he echado sin nada Para probarlo, me lo eché por la mañana a ver qué tal Y la verdad que se nota como cuando te echas algo Te miras y es como algo, ¿no? Luminosidad, la piel como tensita Porque esto cuando se seca queda un poquito tenso A ver, entenderme Flexible, pero tú notas que tiene algo echado Que no es nada pegajoso ni nada, ¿sabes? Tú notas como que el producto lo tienes ahí Para nada tiene una textura pegajosa, como bien veis Se ha absorbido y es como si no me hubiera echado nada Esto dice que puedes utilizarlo Antes de tu rutina facial y maquillaje O después de tu rutina facial Para por la noche, para dormir También te lo puedes aplicar Que facilita la retirada de maquillaje Como bien habéis visto, con un poquito de producto Digamos con la misma palita Casi que tenéis para todo el rostro Porque hunde bastante Así que es cierto que yo cuando me apliqué esto Y me apliqué después Un día que salí Me eché la Born This Way de Too Faced A mí me duró mucho más el maquillaje Y eso que hacía muchísima calor Y la verdad que yo notaba como que el maquillaje estaba ahí Y no de esto que te preocupas Que tienes parchetones O te rozas y dices Uy, el maquillaje No, pues yo cuando me limpié con la toallita Estaba ahí Cunde muchísimo y tiene un tamañito pues Justo para llevártelo Por si te tienes que ir de viaje o lo que sea Poder llevártelo en el neceser Ocupa poquito espacio Respecto al olor Tiene un olor característico Que no sé deciros exactamente cuál es Pero no es un olor con perfume Digamos agradable Que tú digas Uy, que bien vuele, ¿no? Tiene un precio bastante razonable Ya sabemos que NYX no es low cost Es un precio normal Esto creo que me costó unos 14 euros Esto yo lo adquirí en la tienda online Douglas Cuando compré el perfume Y me llamó mucho la atención Curioseando cosas para el cuidado del rostro Y lo vi Vi que era de NYX Investigué un poco Y vi que era un producto bastante curioso para probar Bueno, ahora vamos a pasar a hablar Sobre el aceite de Farsali Se han puesto de moda en los mundos de Instagram Yo he estado investigando un poquito más Sobre este aceite A ver qué es lo que realmente es Y para qué exactamente sirve Y lo que he encontrado es Que es de una técnica que se llama Gold Fleck Oil Face Esto es un truco de maquillaje Que se volvió viral en Instagram Porque ciertas gurús del maquillaje O youtubers lo sacaron O colaboraron con esta marca O lo que sea Y entonces esto tuvo un boom Todas querían el aceite de Farsali Y yo no era menos Como vi que eso ya salía Hasta la revista Vogue Y en todos lados Pues a mí me picaba la curiosidad Como bien sabéis Mi espíritu exploradora maquillística Que yo tengo dentro de mí Pues tenía que probarlo Y ver qué maravilla del mundo era esto Esto prácticamente lo que te da Es un acabado luminoso Que dice que minimiza la apariencia de los poros Y te da un cierto toque de perfección A lo que es el rostro Por lo que yo estoy leyendo Esto se supone que lo inventaron Para que las bases de maquillaje Con el paso de las horas Pues no se cuartearan Puesto que las bases de maquillaje Son a veces incompatibles Con nuestro serum O nuestras cremas Que nos echamos Antes de echarnos la base de maquillaje Entonces muchas veces Las formulaciones de esos serum Y esas cremas Hacen que nuestras bases de maquillaje Pues se deterioren Y se cuarten Como que se cortan Esto dice que es para todo tipo de piel Que aunque sea aceite Es como un aceite así seco Que se absorbe muy pronto Por todo lo que he investigado Y todo lo que hemos visto En Instagram Y Youtube Y todo Esto con un par de gotitas Es suficiente Esto tiene una textura Así como gotero Yo ya lo he probado varios días La verdad Lo he probado con base de maquillaje Y como tratamiento solo Esto viene así en gotero Como bien veis Parece que es de la misma textura Del otro Es así Medio transparente Con las mismas partículas Pero no Esto es mucho más líquido Huele súper bien A lo que es naranja Este parece que aporta Un poco más de luminosidad Que el otro Todo hay que decirlo El olor es mucho más agradable Pero Huele a naranja Pero con un subtoque De rosa mosqueta Si ustedes habéis Olido en la rosa mosqueta Sabréis que tiene como Un cierto toque Como Como os explico Como ha pescado Huele más a naranja Que a rosa mosqueta Se absorbe también muy pronto Como bien veis Da un montón de luminosidad Funde muchísimo Porque al utilizar Dos o tres gotitas ¿Cuál es la típica cosa Que hemos visto Utilizando este aceite? La chica Con una beauty blender Que ya se había aplicado Algunos puntitos De base de maquillaje O aquí en la misma mano Tenía la base de maquillaje Y le echaba Dos o tres gotitas Del aceite de Farsali Con una beauty blender Le daba Y se lo aplicaba A toquecito Yo cuando me lo he aplicado Solo Sin base Pues No me he notado La cara grasienta Lo he aplicado Varios días Y todo depende También de mi piel Que yo estoy Un poco mejor De mi problema De pulmones Entonces respirar Un poquito mejor Pues mi piel Se va como liberando Pero sí que es cierto Que cuando yo me he echado Tanto uno como otro Os digo la verdad Sin maquillaje Me he notado Un algo diferente En el rostro ¿No? Es como que te has echado Algo Y se nota Y Con base De maquillaje Yo utilicé También Este con La Bordis Grey de Too Faced Y que os digo A la hora de aplicarlo Fue como más ligero Más a toquecito Tardó Un pelín más En absorberse En el momento Que se secó A mi la piel Me quedó Bastante lisita Bastante bien Ya os digo Que no me dejó Sensación grasa En la piel Ya sabéis Que yo tampoco Tengo ningún problema De piel Tengo la piel Más bien normal Normal Ahora mismo Tirando un poco Para seca Os hablo de mi De mi experiencia Y de mi piel La composición De este producto Básicamente es Rosa mosqueta Vitamina C Y ácido Linoleico Y ahí que os decía Antes que huele Muy bien a naranja O el toque cítrico Mejor dicho Según he estado Investigando Esto También viene muy bien Cuando tenemos Delineadores en crema Que por cierto Este es de L'Oreal Y está en productos Acabados ya Porque mirad Esto lo tenía yo En el maletín De maquillaje Porque era bastante negro Para cuando voy a maquillar Por ahí fuera Y eso Y está ya totalmente seco Para tirarlo Entonces Dice que echándole Dos o tres gotitas De esto pues Revivimos lo que es Nuestro Nuestro Headliner En crema Entonces vamos a comprobarlo Cogemos Y le echamos Dos o tres gotitas Una Dos Tres Le voy a echar cuatro Porque tengo Bastante producto Como bien veis Está ahí Y lo que tenemos que hacer Es moverlo Y mirad Totalmente revivido Esto estaba ya seco Para tirarlo Como bien os comento También tiene su interior Particular dorada Exactamente como este ¿Qué pasa con este producto? Pues que Es bastante caro Esto que lo tenemos Que comprar fuera Y a lo mejor El producto en sí No es tan caro Sino que Si unimos Producto y gasto de envío Sale carísimo Este es de 15 mililitros Yo compro el pequeño Porque si esto no me gustaba O lo que sea Y yo lo que quería era probarlo Que este tiene un olor Mucho más agradable Que este Yo tengo que decir Que De lo que yo estaba leyendo En internet Que decían que esto era El clon de esto Os digo desde mi opinión Desde lo que yo he visto Y desde lo que he probado Que esto y esto Son todos productos Totalmente diferentes Tanto en textura Como en acabado Como en detón Lo único parecido que tienen Es que tienen las partículas Doradas dentro Y el color de dentro Que es como amarillito Ni la textura Esto es aceite Esto es como denso Esto lo tenemos Más fácil de encontrarlo Porque NYX Lo venden en muchas tiendas Lo que hay que ver Que las tiendas que venden NYX Pues tenga este producto O estar pendiente En Douglas Que sabemos que lo hay Y cuando lo repongan Pues comprarlo La que lo quiera Esto Aparte de que Cada dos por tres Agota Yo creo que ya está pasando Un poquito el boom Ahora hay otros productos Que ya creo que lo han Como que lo han dado Un poco de lado Si o si lo tienes que pedir En la página web En la misma página De Farsali Tarda súper poco en llegar Me sorprendí todo Pero contigo con eso No es un producto barato Exactamente con los dos Te notas algo en la piel Este te nota Un poco de luminosidad Y como Como que es tensora Y esto te nota Mucha luminosidad Y como la piel Jugosita Jugosita no es grasa Chicas Ni con aspecto Oleoso Ni nada Por lo menos En mi piel Mi conclusión Que yo os digo Que esto Ha cogido un boom Mundial Gracias a Ciertas chicas Famosas Y que lo que promete Este producto Lo podemos conseguir Con otros productos Incluso mucho más low cost No quiere decir Que los productos sean malos Porque a la vista está Que yo me noto La piel mucho mejor Y ya que los tengo Pues le estoy dando uso Y cuando se acabe Pues se acabó Y ya lo he probado Pero El resultado Que dice esto Lo podemos conseguir Con cualquier Otro producto Humectante Ya sea La misma rosa mosqueta O cualquier serum De vitamina C Y echándole un par De gotitas De rosa mosqueta Pues yo creo Que lo podemos conseguir Lo mismo Y mucho más económico Y ya os digo Que ese mito Que circula por internet De que Esto es el clon De estos Yo creo que entre sí No tienen nada que ver Incluso estos de miel Y colágeno Y esto es rosa mosqueta Vitamina C Y poco más chicas Yo sé que Muchas de ustedes Estabais esperando ese vídeo Porque pensabais Que esto Digamos que era El clon Económico De esto Y ya os digo Que Son productos Totalmente diferentes Es como si Cogemos Dos labiales Mate Que no deja de ser Dos productos Para el rostro Diferentes entre sí Es como Como os digo Estos son Dos productos Para los labios Mate De larga duración Pero diferentes entre sí Espero que este vídeo No se haya hecho muy largo Que espero que os haya servido Mucho de ayuda Para las que estáis esperando Este vídeo en concreto Pues que veáis la diferencia Entre uno y otro Creo que He hecho Una reseña Un poco más en profundidad De los dos productos Y espero que os sirva de ayuda Y bueno Que muchísimas gracias Por dedicarme unos minutitos De vuestro tiempo Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y te animo A que me sigas Por las redes sociales Últimamente estoy más activa Digamos en Instagram Y Snapchat Que lo tenéis al final del vídeo Nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo ¡Chao!